hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 26 campeonato plan vital 2022 colo colo se enfrentará a la universidad católica el cacique llega a este encuentro luego de vencer 0 a 2 a cobresal mientras los cruzados vienen de ganar 1 a 0 a guachipato este partido está programado para el día martes 4 de octubre a las 5 de la tarde horario de chile marcelo bielsa rechazó propuesta para dirigir al santos según informaron algunos medios del país como torcedores de san pablo el técnico descartó abrir conversaciones con el club dos días después de ser contactado por el presidente andrés rueda ante la negativa del argentino el directivo vuelve al mercado y tiene prisa por definir el nuevo nombre si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo